hola que tal que tengan un buen día bienvenidos a gol méxico este conflicto entre ecuador y méxico presenta uno de los desafíos significativos tanto para la estabilidad diplomática de la región la invasión de la embajada mexicana por parte de ecuador se ha considerado una violación del derecho internacional que ha respondido con firmeza por el gobierno mexicano la comunidad internacional ha mostrado su apoyo a méxico varios países están a favor y dan su voto de confianza a méxico sin embargo a ecuador no ninguno de los países de alta potencia no quieren invertir en ecuador por esta desconfianza a cambio en méxico si los inversionistas ven futuro tras esto condenado las acciones de noboa y llamado una resolución pacífica las consecuencias de este conflicto aún están por verse pero podrían tener un impacto horadero en las relaciones diplomáticas y económicas entre ambos países con esto quiere decir que ecuador hasta que no se disculpa no habrá amistad cabe recordar que la nueva presidenta de méxico también sigue la misma política que el presidente habló así que escuchamos este análisis de este ecuatoriano que realmente está un poco desconcertado con esto porque se perdería millones y millones en exportación así que escuchamos es que si no hay disculpas no hay perdón eso es el criterio realmente de lo que pasa entre ecuador y méxico en un resumen el conflicto ecuador méxico pasa de esta manera las relaciones diplomáticas entre los dos países están rotas después de la incursión de la policía del ecuador en la bajada mexicana en quito aunque hubo meses de tensiones entre los dos países todavía la atención aún está creciendo más porque ya se presume que la corte prácticamente tiene un veredicto a favor de méxico si no hay disculpas no hay perdón méxico no perdona ofrecer disculpas puede ser un camino para reconstruir las relaciones del gobierno de noboa con méxico a pesar de que no ha dicho que no los temas se preparan de otra manera el conflicto preparar un equipo de expertos para argumentar la defensa del país debe ser un paso para solucionar el impasse con méxico internacionalistas diplomáticos y expertos en temas internacionales recomiendan asumir el error cometido y ofrecer disculpas al pueblo mexicano advierten la necesidad de llamar a los mejores conocedores del mundo diplomático para preparar la argumentación necesaria ante la corte penal internacional hoy méxico lleva una ventaja una gran ventaja por la invasión a la embajada mexicana de parte del gobierno de méxico una vez que ha denunciado ante la corte penal internacional al gobierno del presidente noboa por la violación de su embajada en quito solicitó como medida cautelar la suspensión de ecuador en el sistema de naciones unidas y eso prácticamente está por darse el pedido de méxico y esto no es que lo decimos nosotros está diciendo el diario la hora uno de los diarios que está dentro del esquema de derecha el pedido de méxico es declarar culpable al gobierno de noboa por haber violado sus obligaciones internacionales al tiempo que pide la suspensión del país como integrante de la organización de las naciones unidas en tanto no se evita una disculpa pública reconociendo la violación a los principios y normas fundamentales del derecho internacional el secretario general de la onu antonio guterres ha tratado de contener parte de la diátriba y señaló que una eventual expulsión debe de ser examinada por los países que la conforman desde la fundación de la onu sólo un estado ha sido impulsado fue en 1971 cuando taiwán fue despojado del asiento de la república de china que en su lugar fue entregado a la república popular de china la hora dice que ha contactado con internacionalistas y diplomáticos del país quienes recomiendan que uno de los primeros pasos para subsanar la situación internacional que vive el gobierno es pedir perdón y preparar un equipo después el gobierno de méxico anunció unas horas después en resumen el rompimiento de las relaciones diplomáticas con ecuador y ordenó el regreso de todo su personal diplomático en el país sudamericano entonces que fueron maltratados inclusive la embajadora de méxico en ecuador se le declaró no grata en el país una cuestión que a cualquier como que a tu hijo digan aquí no traiga a tu hijo sácalo bótalo es una cuestión terrible lo que hicieron el gobierno de ecuador con el gobierno de méxico quito retiró a sus funcionarios de la embajada en ciudad de méxico pero mantiene abierto sus dos cosas mantenía abierto sus dos consulados ahora ya no el ecuador ha violado el derecho internacional y todos los países defendieron a méxico entre más de una decena de países latinoamericanos los gobiernos izquierdistas de brasil colombia venezuela y chile rechazaron enérgicamente la incursión policial policial igual que los derechistas de perú y argentina estados unidos canadá reino unido y la unión europea también se unieron a la condena sólo para que tengan la idea nicaragua decidió cortar relaciones con quito el 6 de abril cortar relaciones con méxico no es poca sanción es un país de mucho peso en la región va a ser difícil tenerlo en contra y también a sus aliados anticipó michelle levy profesor de estudios globales de la uaz retirar a todo el personal diplomático sin dejar ni siquiera atención consular ya es una medida bastante radical por parte de méxico advierte el experto en derecho internacional pero aquí escuchamos a barcena escuchamos a andrés manuel lópez obrador y hemos escuchado a estadistas y analistas que han dicho que no puede ser posible que suceda mientras que sigue empecinado el presidente ecuatoriano en defender una tesis que está abierta al mundo y que todo el mundo se dio cuenta de que eso que hizo fue lo peor que pudo hacer aduciendo y justificando de que tenía que sacar de ahí ahora y vas decir el odio y la persecución hacia los políticos bueno mi banda que te pareció esta información ya que méxico innovó a digo porque realmente el pueblo ecuatoriano no tiene nada que ver sino por su presidente inexperto que lo dirige ya que por un capricho de él por no pedir unas disculpas está afectando a todo el pueblo ecuatoriano y eso se está viendo tras el transcurso de tiempo nos vemos y hasta un próximo